ok sigo haciendo pruebas en mi antiguo computador que tiene un procesador amd atlón así que aquí voy a arrancar nuevamente desde la usb y voy a instalar manjar o linux tengo alpine arts artics fedora fedora aquí tengo manjar o xfc la versión 22.1 punto 2 enter y lo primero sería cambiar el idioma ok utc estamos américa bogotá la configuración de teclado sería en español y el idioma español esco de colombia este computador es antiguo así que con los drivers libres es más que suficiente aquí enter ok entonces ya estoy aquí en la versión en vivo de manjar o linux voy a abrir la terminal de comandos aquí le diera lsblk menos f tal vez aquí están las particiones del disco sda ok está un poco confuso voy a abrir más bien sudo g parted el disco interno es el disco sda que es de 500 gigas y este disco entonces tiene la partición sda 1 que se necesita para poder instalar el group sda 2 y sda 3 tenemos ars linux sda 4 está debian sda 5 instale rino linux entre sda 6 7 y 8 aquí está void linux solo que la instale utilizando lvm y en la partición sda 9 estoy intentando instalar alpine linux aunque la configuración o la instalación normal de alpine linux o el script de instalación de alpine linux dice que necesita todo un disco duro he estado haciendo algunos pasos que encontré en la wiki de alpine linux para intentar instalar arpa en linux solamente en la sda 9 solo que obviamente no puedo instalar el grupo aquí o no puedo ingresar después a alpine linux después intenté arrancar desde void linux tampoco detecta alpine linux luego intenté desde debian y debian creo que lo detecta pero al final no arranca y se intentó desde ars linux tampoco detecta void linux y cosas así entonces en lo que he probado que he probado instalar varias distribuciones linux al tiempo manjaro linux ha sido la que mejor detecta las otras distribuciones entonces voy a reducir de tamaño la partición sda 9 la voy a dejar de 20 gigas 2048 y un cero más 20.480 megas y aquí le digo resize resize y en el espacio que tengo libre voy a crear una nueva partición y esta entonces aquí le daríamos apply apply reduce la partición sda 9 a 20 gigas y creé una nueva partición que sería la partición sda 11 y en esta sda 11 entonces voy a instalar manjaro linux con entorno a xfce para ver si el group de manjaro me detecta me detecta todo este enredo que tengo ok ya terminamos con g parted y entonces si le diera de nuevo un ls blk ya debería aparecer la nueva que sería la sda 11 en esta sda 11 instalaría manjaro linux entonces empezamos install te damos la bienvenida al instalador de manjaro linux 22.1.2 de nombre clave talos aquí dice el idioma español de españa dejemos ese siguiente américa bogotá estamos en lo correcto la distribución de teclado es español correcto y aquí entonces voy a instalar hacer un particionado manual grupo voids grupo voids no interesante mira cómo aparece esto grupo voids está detectando el particionado lbm no se supone que yo quiero hacer la instalación en el disco sda aunque eso sería para borrar todo algo así de todas maneras aquí tengo que darle particionado manual y aquí le daría siguiente y aquí tengo que instalar en sda 11 que es la partición que dejé de 48 gigas la 9 que estaba originalmente la dividí en dos que sería la partición 9 y la partición 11 aquí le daría editar démosle un formato ext 4 sería la raíz nada más y esta 10 la podríamos utilizar como démosle un formato démosle formato para que la tome o la monte como la suave ok tabla de particiones está bien el gestor de arranque lo tengo que instalar en el slash dead es las sda está perfecto ok creo que no necesito más le daría siguiente voy a hacer la instalación en la partición sda 11 y voy a utilizar ext 4 aquí otra vez una advertencia de que como estamos teniendo o tenemos una tabla de particiones gpt en un equipo antiguo bios dice que aún se necesita una primera partición de 8 megas que ya es la sda 1 así que esto está bien y aquí el nombre aquí le diríamos iniciar sesión automáticamente sin pedir la contraseña y utilizar la misma contraseña para la cuenta de administrador y le daríamos siguiente dejémoslo con libre office siguiente y aquí le daríamos entonces instalar aquí el resumen entonces va a en el resumen creo que vamos bien instalar el instalador está a punto de hacer cambios ok instalar ahora y ya se está instalando entonces manjaro linux en el computador antiguo que tiene un procesador amd atlon estoy instalando en una nueva partición que cree que sería la partición sda 11 ok y la idea es ver si manjaro linux detecta las otras instalaciones de linux o las otras distribuciones de linux que sería devian arch boy tengo una nueva que sería alpain linux aunque lo dudo ok ya parece que ahora sí ok hemos terminado la instalación de manjaro linux voy a darle hecho no voy a reiniciar y aquí como es un computador antiguo prefiero darle apagar shutdown que se apague completamente y luego le quito la usb ok fuera usb de instalación y arrancamos de nuevo y debería arrancar entonces el grupo de manjaro linux aunque al comienzo por supuesto que no va a detectar las otras distribuciones tendría que activar el osprover o si viene activado directamente ok aquí tenemos manjaro creí que había que activarlo manualmente aquí dice manjaro as linux devian ubuntu alpain linux voy linux voy linux definitivamente manjaro el grupo de manjaro detecta casi todas empezamos con manjaro linux ok ahora sí tenemos el fondo y falta el menú de bienvenida aquí está ok un clear neofetch 784 megas free menos h si está utilizando la swap o si se montó la swap df menos h y está instalado en la partición sd a 11 que se están usando 8.1 gigas lsblk menos f y aquí tenemos así va el particionado del disco entonces vamos a ver si tengo suerte vamos a dar un reinicio quiero ver si arranca alpain linux ok ars linux devian ubuntu boi linux alpain linux a ver si arranca y ahora y ahora algo falló en la instalación de alpain linux pero aquí tenemos manjaro as linux Debian Ubuntu Minotauro Este es Siempre lo olvido Olvide el nombre Voy Linux, quiero ver si arranca Voy Linux Voy Linux Voy Linux Voy Linux